Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hey everybody, this tournament is pretty good, it's an amazing day. And I want to give a shout out to Oakton Community College, to River Plate. And I want to give a shout out to my girl Vivi, we're going to be talking in the future. Yeah, let's get it. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Y ahora, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Y ahora, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Y ahora, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Y ahora, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Gracias.